La Cepal alerta que la región latinoamericana enfrenta condiciones macroeconómicas globales que dificultan mucho la conducción de la política macroeconómica. Los países de la región enfrentan condiciones de la economía mundial y regional y de las sociedades que hacen muy difícil la conducción de la política macroeconómica, incluyendo la ineludible necesidad de hacer balances y calibrar opciones que son económicamente significativas y políticamente sensibles para navegar múltiples demandas y necesidades. El conflicto entre la Federación Rusia y Ucrania contribuyó a debilitar el ritmo de crecimiento global, generó mayor volatilidad en los mercados financieros y en materias primas internacionales, lo que reforzó las presiones inflacionarias mundiales, llevó a los bancos centrales de las economías avanzadas a un acelerado y sincronizado incremento en las tasas de política monetaria para anclar las expectativas de inflación, reduciendo fuertemente los flujos de capital hacia los mercados emergentes. El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar, agregó que el crecimiento económico promedio de la región en la década 2014-2023 se ubicará en 0.8%, que es menos de la mitad que el crecimiento promedio de la famosa década perdida de los años 80. En una publicación reciente, el Banco Mundial ha advertido sobre el riesgo, que consideran elevado, de una década perdida para la economía mundial hasta el 2030. Esto significa que, aunque siempre llena de oportunidades para el crecimiento, que hay que aprovechar en los próximos años, la economía mundial no nos dará los vientos de cola, por lo menos no tan favorables para la recuperación como lo hizo luego de la crisis financiera 2008-2009, o como a José Antonio le gusta llamarla, la crisis del Atlántico Norte. En la Cepal hemos advertido que la desaceleración del crecimiento en la región no es solo un problema coyuntural causado por la cascada de choques desde el 2020, sino que es una enfermedad endémica que nos afecta como región y sobre la que es prioritario trabajar. Consideremos que en la década que se inició, el año 2014 hasta este año, 2023, habremos crecido en promedio tan solo 0.8% por año. Algunos pensarán que eso no está muy bien porque incluye el 6% de contracción, pero también del 2020, también incluye el aproximado dato, incluso más de 8 o 9% de rebote, así que se compensa. Pero el hecho es que en esa década solo 0.8% por año. Esto es trágico, esto es menos de la mitad que el crecimiento anual promedio que la región experimentó en la famosa década perdida de los años 80, que fue 2%. Es decir, estamos terminando una segunda década perdida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para no perder una tercera? Una causa importante de este crecimiento mediocre es un problema estructural de bajas tasas de inversión. Otra es las deficiencias en los sistemas educativos y de formación profesional, que no permiten que nuestro talento humano sea el motor del crecimiento que está llamado a ser. La verdadera riqueza de las naciones y otra no desvinculada de las dos primeras es un trágicamente bajo crecimiento de la productividad, incluyendo de la productividad del sector público. Y como dije esta mañana, lo serio de este bajo crecimiento son sus efectos acumulativos cobrosivos para los pactos sociales, no solo para los sectores más pobres de la población, sino para las clases medias. Desde la perspectiva fiscal, la situación difícilmente podría ser más complicada, pues la acumulación de demandas y necesidades que acabo de describir coexiste con altos niveles de endeudamiento y un reducido espacio fiscal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.